Iniciamos con noticias a las 7 am, es momento de actualizar información con Elvis Hidalgo. Elvis desde los exteriores de Canal Antiguo, adelante con la información. Buenos días Mario, buenos días compañeros que nos intervizan en esta segunda emisión de Noticieros de Canal Antiguo. Y es de que las autoridades de Aeronáutica Civil informaron que en horas de la mañana un agente de la edición de narcóticos sustrajo 35 billetes de denominación de 100 dólares. Al parecer estos iban en una maleta de algún pasajero que estaría de viaje al interior del país, por lo cual personas de la Aeronáutica Civil vieran.